En la ternura de una guayna como vos, se fue enredando sin querer mi corazón Desde el momento en que te vi sentí emociones, que fui volcando poco a poco en mi canción Aquella tarde de verano que encontré, la estremecida flor del aire de tu piel Creció en mi alma la ilusión, fue desde entonces mi ambición, volverte a ver, volverte a ver Por una guayna como vos, labios de miel, ternura en flor, siento que puede enloquecer El corazón de este cantor, sangra una brasa a mi cantar, por el jazmín de tu pasión, toda la vida se me va Tras de una guayna como vos Quiero que sepas que al mirarte descubrí, todo el dulzor, embriagador de amarte así Es que en la espera del amor fue comprendiendo mi razón, que Dios te quiso en este tiempo para mi En el incendio de tu boca quiero arder, y en el remanso de tu piel calmar mi ser Yo solo sé que si te vas, queda anhelando mi ansiedad, volverte a ver, volverte a ver Por una guayna como vos, labios de miel, ternura en flor, siento que puede enloquecer el corazón de este cantor Sangra una brasa a mi cantar, por el jazmín de tu pasión, toda la vida se me va Tras de una guayna como vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!